Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con su venia, compañero presidente. Adelante, diputado. He seguido con interés las deliberaciones, en especial las intervenciones de mis compañeras diputadas Zuleyma Guidobro y Luisa María Alcalde, respecto al dictamen que se da a conocer, que esencialmente establece penalidades adicionales a quien venda, ofrezca o comercialice muestras médicas. En principio, parecería que es sano que no haya este mercado negro, esta utilización dolosa de productos médicos, y en principio pudiera estar de acuerdo. Sin embargo, se viene acentuando una visión legislativa punitiva de que los problemas se van a resolver con castigos más severos, con medidas draconianas, cuando falta un enfoque preventivo y falta también atender las causas de los problemas. Es un gran problema hoy nacional, el tema de la salud. La medicina pública enfrenta graves problemas de infraestructura hospitalaria. Hay comunidades completas, sobre todo en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y otras partes del país, que poblaciones enteras no tienen servicios de salud. El Seguro Popular ha sido insuficiente, y el Seguro Social y el Issste enfrentan condiciones financieras totalmente adversas que se reflejan en los servicios que ofrece. En consecuencia, ha surgido la medicina similar y ha surgido la proliferación de negocios privados para satisfacer la incapacidad del Estado mexicano para responder a un derecho constitucional a la salud. Y hoy vemos los altos precios de las medicinas, hoy vemos que al pobre que se enferma tiene que sufrir no sólo su padecimiento, sino la falta de posibilidades de curarse, constituyendo dos Méxicos, el que tiene acceso a la salud y el que sufre hasta por enfermedades mínimas. Y por otro lado, el desabasto de medicinas. Y lo más grave frente a esta realidad es cómo se ha lucrado políticamente con un tema de interés público. Cómo se ha utilizado como mercancía electoral el tema de la salud pública. Ofreciendo supuestos vales de medicinas ante la incapacidad del Estado para proveer estos medicamentos. Concluyo, presidente. Cómo además, a partir de esta medida que utilizó el partido aliado del PRI, se ha hecho también negocios privados sin transparencia y sin un debido control. Por eso yo me abstendré. Por eso no vamos a avalar esta medida, porque atrás está toda una campaña mediática que ha sido sancionada incluso por el Tribunal Electoral. No obstante, las influencias de abogados del Partido Verde y no se puede utilizar este tipo de satisfactores para lucrar electoralmente. Debe haber un debate político, debe haber plataformas electorales, pero no a la utilización electorera de la salud en el país. ¿Es cuánto?